Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos, primero a todas y todos, a este Zoom, a esta transmisión donde vamos a presentar este libro. Y yo, bueno, me presento primero, mi nombre es Nelson Plaza, soy el director del Departamento de Artes Visuales, y el departamento como unidad académica siempre le ha dado mucha importancia a sus publicaciones, y en este caso, la que venimos a presentar hoy día, es muy bonita porque es una alianza también con el magíster de Artes Visuales de la Facultad, magíster que dirige nuestra querida Nuri González, y que nada, es fruto del trabajo de mucha gente, que algunos pudieron estar, otros no, hoy día acá, y nada, yo les quiero dar la bienvenida, agradecerles ese esfuerzo, y creo que vamos a tener una bonita conversación en relación al libro. Y nada, yo simplemente quería dar esa bienvenida a nombre del departamento, a nombre de su coordinación de extensión desde donde nacen estas publicaciones, y como les digo, esta que es una alianza con el magíster, así que quiero cederle la palabra a la Nuri para que nos cuente también cómo se gestó este trabajo. Eso. Hola a todas y a todos. Bueno, a mí me gustaría también agradecer a Francisco Sanfuente, que es el director de extensión, que en este contexto pandémico también hizo posible que esto sucediera. Yo quería decir una cosa muy breve, que escribí rápidamente, que dice que la primera obra de arte no tradicional que yo vi, sin saber mucho lo que veía, fue el año 1980 en Galería Sur, y era sala de espera de Carlos Lepe. Tenía 20 años. Tengo vagos recuerdos. Yo estaba en primer año estudiando arte en la Universidad de Chile, en este mismo departamento de Artes Visuales. Después fui especialmente a ver Tránsito Suspendido de Carlos Altamirano, una proyección en la vereda frente a Galería Sur, en Providencia, casi esquina Manuel Montt, en el año 81, en plena dictadura. Ahí, de lejos, vi por primera vez a Nelly Richard. Cuatro años después vino el libro Margen e Instituciones, en 1986. A lo largo de todos estos años y hasta el día de hoy se ha escrito contra escrito, parafraseando el título del libro, y debatido largamente sobre la escena de avanzada. Este libro es un aporte para aprender, entender y comprender un período clave del arte contemporáneo chileno, la política y lo político, la memoria y la resistencia crítica. Especialmente creo que es un libro para las nuevas generaciones, ya que lo interesante es que recoge escrituras que giran en torno a la escena de avanzada. O sea, un momento clave de la historia del arte chileno. Como artista visual y coordinadora del Magister de Artes Visuales de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, agradezco especialmente con mucho cariño a Nelly el haber aceptado esta invitación a publicar en este programa académico a Diego Parra por el excelente trabajo de editor y por supuesto a todos los que trabajaron e hicieron posible a Igora, a Rodrigo, Vilán, y a quienes hoy están presentando este libro. O sea, es como igual un honor tener a estos tres presentadores. Vamos a iniciar con Karen Gladick. Karen es socióloga de la Universidad de Arcis, magíster en filosofía política y axiología de la Universidad de Chile y doctoranda en filosofía y estética y teoría del arte de esta misma facultad, estamos medio de la Universidad de Chile. Es profesora universitaria, editora de la colección Feminismos en pólvora editorial y crítica en el Agente Cine. En el año 2020 publicó Insistencias Feministas en la Filosofía Chilena de la Postdictadura, como parte de un dossier sobre filosofía de mujeres y feminismo en Chile para la Universidad de Cuyo en Argentina. Queríamos agradecerte, Karen, que estuvieras hoy día, que de verdad es importante para nosotros, y te doy la palabra. Muchas gracias, Nuri. Bueno, sí, primero también agradecer a Nelly por la invitación y a Nelly y a Diego por el trabajo de este libro, del que tuve que en algún momento parar de escribir porque estaba escribiendo una presentación para una semana más o menos, porque de verdad además siento que abre un montón de temas imposibles. También estoy muy contenta de participar de esta mesa además con Andrea y Rodrigo, así que para no seguir extendiéndome voy a leer el texto que tengo preparado, y que voy a mirar medio en diagonal porque tengo dos pantallas, así que no estoy mirando raro, tengo el texto por acá. Se llama, esta presentación se llama La Cita Feminista. Quiero proponer este título para esta lectura. Probablemente tiene que ver tanto con lo que creo que esta nueva invitación a la lectura de márgenes e instituciones ofrece, pero también con el trabajo que hace años intento hacer sobre el feminismo en Nelly Richa. No quiero detenerme en la cuestión autobiográfica ni en el hilo afectivo que me trenza la autora. No porque no exista, sino porque quiero pensar en lo afectivo al modo de una opción de lectura de un collage de citas feministas. Me parece que este libro llama a una suerte de tercera escena de lectura para márgenes e instituciones. No sé tampoco si me entusiasma tanto la distinción generacional, pues más bien creo que nos encontramos en los proyectos y en las ideas, y no tanto en la separación temporal. Pero por supuesto hay algo de ello en estas reescrituras y contraescrituras de la escena avanzada que Nelly Richard y Diego Parra fabrican en este texto. Digo fabrican porque aquí hay un trabajo de ensamblaje, una búsqueda de pistas, textos que se leen con otros textos recortados que reclaman una lectura en paralelo o alguna pregunta para el lector. Una recopilación de dichos y también de no dichos que se insinúan en esas citas sobre márgenes e instituciones o sobre la escena de avanzada, o quizás en la tendencia monolítica a hacer coincidir en márgenes a toda la escena de avanzada. Desde allí ya marco un desacuerdo para mi propia lectura. A mí más que la cuestión del margen, el debate sobre la vanguardia o las lecturas canónicas sobre la pretensión modernizante de la avanzada, me interesa la cita, el amor, la cita amorosa, digamos. Y a profundizar en ello. De momento me dejo ubicar en este lugar romántico. Que el trabajo de Richard está cruzado por el feminismo desde sus inicios me parece que muchos textos autores y autoras lo afirman. No hace mucho salió publicada una nueva edición de la revista Papel Máquina dirigida por Alejandra Castillo, que parece apuntar su lectura hacia allá. Hacia allá y hacia trayectorias afectivas que unen a los autores con Nelly. Y también cabe destacar a los encuentros críticos entre Chile y Argentina. Estos textos son interesantes porque además de entrar desde distintos puntos al feminismo de Nelly, producen una suerte de tiraje de oxígeno a las lecturas bastante más beligerantes que la escena chilena ha propuesto sobre el trabajo de nuestro autor. Este reescrituras y contraescrituras recorre varios textos ya publicados y otros no, para terminar una entrevista entre Nelly y el editor. Muchas de las publicaciones de Richard han considerado este formato. Me llama la atención por diferentes razones. Primero, porque la entrevista ha sido considerada a un género menor, periodístico o quizás autorreferencial, pero también porque sobre todo el último tiempo parece que intentara atraer algo de justicia, de encuentro, de afecto a ciertas lecturas demoledoras sobre el autor y su trabajo. Allí Nelly no disimula, da cuenta de lo que para ella ha significado leer interpelaciones teóricas que más que debates incisivos parecieran buscar cierto conflicto. Por supuesto, no se trata de negar el conflicto ni de obturar la disputa de las lecturas del pasado y del presente, sino que intentaré dar algunas ideas para comprender estas disputas que a rato se me hacen tan peculiares. Antes de eso, una última cosa sobre la entrevista. Me parece muy interesante y ejemplo de una apuesta en común incluir en la edición del libro una conversación. No diría que se trata de conversaciones de amigos. Pensar con otros y dar cuenta de que uno nunca piensa sola es bastante más escaso en el ejercicio intelectual que la firma personal, el solipsismo, el aislamiento y el abandono del cuerpo que pareciera demandar el trabajo del pensamiento. Me parece que este volver a la avanzada no es una repetición eterna, uno otra vez lo mismo. Me parece que tanto la recopilación de citas como la republicación de textos anima un ánimo propositivo. Pensemos si acaso una nueva escena de reflexiones y lecturas puede aportar al encuentro táctico con la actualidad. Ese mal del que se le ha culpado a Nelly y del que, insisto, no deja de sorprenderme como mal. Debe ser porque sufro del mismo síndrome de manos políticas inquietas. No creo que esta publicación se trate de ajustar cuentas, aunque hay algo de necesidad de poner la posición de la autora y sus propios cuestionamientos sobre su escritura de manifiesto. El ejercicio me parece que es productivo, pues asume los riesgos tomados y también las equivocaciones. Asoma una fragilidad y a la vez una disposición a dialogar una vez más, pero sobre todo a invitarnos a pensar con nuevos marcos interpretativos esta nueva escena de lectura para la avanzada. Más allá de márgenes, con feminismo no solo pesquisado en los textos y lecturas de la autora, sino que con feminismo en los cuerpos y manos de quienes escribimos, miramos e interpretamos. Sergio Villalobos ruminó en el texto Modernismo y Resistencia, Formas de leer la neovanguardia, refiere en un pasaje lo siguiente. Es necesario entender que la estrategia general de Richard consistía y aún consiste no en hacer teoría, sino en una práctica inscrita en la configuración de trazos, identidades contingentes y antagónicas, a una costa de juegos adjetivales maniqueos. Esta sentencia me inquieta, aunque seguramente Nelly Richard estará de acuerdo en cierto modo que lo suyo no se trata del exégesis ni de la lectura canónica de texto, porque hacer teoría para el feminismo es sin duda la cuestión de otro orden, que para el pensamiento que llamaremos ampliamente un falo egocéntrico. Sara Ahmed, recuperando la filigrana de las feministas negras, lesbianas, de la literatura de mujeres, de los movimientos políticos feministas y del sentir del propio cuerpo, propone una serie de cuestiones en torno a lo que podría significar hacer teoría para una feminista. Puesto que tal como a Nelly, a varias, a mí, a otras, a Ahmed, nos ha pasado que en el espacio académico se nos interpela por una suerte de no distinción entre teoría y política, entre teoría y activismo, de no respetar el canon, e incluso cuando el argumento se pone más enrevesado, se nos llama esotéricas por hablar sin mucha claridad de estos problemas simples de la lucha de los sexos. Aunque claro, a veces también hablamos en difícil o hacemos de la forma la propia expresión, pues la escritura, sabemos, ha sido un cuarto para la liberación. Para Ahmed, la teoría es un campo de citas, pero un campo de citas que deben ajustarse a las normas de reconocimiento de los temas y autores universales, y sumémosle a ello las reglas de la indexación. ¿Puede la teoría ser algo completamente abstracto? ¿No? Evidentemente no, y no solo las feministas hemos hecho hincapié en ello. Tenemos cuerpo, cuerpos situados, afectos que nos cruzan, que nos quiebran, que nos atrapan. Por eso Ahmed llama a los conceptos sudorosos, y con eso no renuncia ni a la teoría ni al cuerpo implicado en esa elaboración. La cito. El feminismo puede ser palpable en nuestra manera de producir conocimiento, en cómo escribimos, en quién citamos. Pienso en el feminismo como un proyecto de construcción. Si nuestros textos son mundos, hemos de hacerlo con materiales feministas. La teoría feminista es creación de mundos. Sigo con las lecturas en torno a la avanzada, que se reciclan acompañadas de citas en el costado de la página de este libro. Me vuelvo a preguntar cuán diferente podría haber sido la recepción en la clave de la modernización de márgenes e instituciones si hubiera considerado, por ejemplo, que el feminismo no disputa un gran nombre para la historia nacional, pues antes de pensar el contrato social, insiste en denunciar un previo contrato sexual. Por supuesto, no se trata de desestimar las operaciones y diálogos que márgenes e instituciones estableció con la filosofía chilena en las ciencias sociales. Aunque como bien menciona Nelly en la entrevista con Diego Parra, buena parte de la discusión de la recepción de márgenes se dio las lecturas, contestaciones, disputas y propuestas de una escena de varones. Una escena de varones que apegados a sus marcos interpretativos, qué problema podría haber en ello, obviamente, impugnaron de diversas y curiosas maneras el lugar del avanzado. Desde legítimas interpelaciones teóricas sobre los efectos políticos del libro y su propuesta vanguardista, hasta chismes y pasiones tristes. Tampoco ocurrió solo entre varones, hay que decirte. No es poco común que esto pase en cualquier espacio de trabajo y pensamiento, y ya se ha dicho que aquello también puede ser síntoma del clima de la época, del arrasamiento neoliberal, de la pérdida de lazo. Yo prefiero manejar esa hipótesis, porque el desmantelamiento de la universidad y de los espacios de debate crítico son parte del trabajo y la deuda que cargamos, incluidas quienes intentamos mirar esta nueva escena de lectura. Recojo de Miguel Valderrama, que en a su vez sigue a Pablo Yarsun, el siguiente fragmento del libro Modernismo historiográfico sobre el trabajo de la cita Nelly Richard. Cito. La elaboración desde la distancia es desarrollada a través de una política del gesto o de la llamada que Pablo Yarsun caracterizó en otro lugar como la operación de la cita. En efecto, en el campo de producciones de la avanzada, la cita es empleada como método de inscripción histórica de la obra. El recurso a la cita hace posible la certidumbre desconcertante, y por eso mismo no capitalizable de estar habitado siempre. La obra, la artista, cada uno de nosotros, por alteridades irreductibles y anteriores, incontrolablemente alojadas en las maniobras del presente. A través de la cita, la nueva escena busca politizar el arte preservándolo de directrices partidarias y de marcas orientadoras, al mismo tiempo que busca producir con la complicidad de las alusiones, con la sobrecodificación de los lenguajes y las significaciones, una inscripción histórica para las obras. Una determinada relación de estas con su contexto inmediato de aparición. Las obras de Gonzalo Díaz, Eugenio Ditborn y Carlos Altamirano son sin duda las producciones más destacadas de las operaciones aquí descritas. Fin de la cita. Es cierto, la cita puede ser leída como una operación de inscripción histórica que intenta rehuir de las directrices y ordenamientos del sentido. Pero, ¿qué pasa cuando la cita se presenta a sí misma como amorosa? Amorosa porque para el caso del texto Juan Dávila, se trataba además de describir la historia de un fugado por amor, junto con dar cuenta de un yo polimorfo, mutante, transfuga, una identidad disidente. Hoy no llamaríamos siquiera a ello identidad. Pero Nelly Richards se aproxima al nomadismo subjetivo cuando evoca el viaje, lo transfuga, el desplazamiento de los límites del yo. Esta marginalización y fragmentación del sujeto en Richard ha sido leída repetidamente en virtud de su tendencia postmoderna, que la acercaría a todos esos lenguajes de las diferencias y lo minoritario. Y claro que ella ha recuperado para sí a las teorías de la deconstrucción, bien en amplio lo vamos a decir, pero también ha puesto en tensión el asalto falogocéntrico de éstas a la noción de diferencia y cómo han expulsado a las mujeres y disidencias de sus propias metáforas. Si la teoría es un régimen de citación, como plantea Ahmed, ¿qué es entonces una cita amorosa? Yo diría que es una cita feminista. Un ejercicio de puesta en común de otras lecturas, otras autoras y autores, pero por sobre todo otros cuerpos sobre los cuales podemos pensar e imaginar. No por nada es el exceso, la perversión, la homosexualidad y la fuga travesti lo que desborda la lectura de lo femenino y lo masculino en la crítica de Richard. Antes, en y después de márgenes e instituciones. La autora quizás no estará de acuerdo, pero no sé si la fuga hacia el feminismo se vio después de márgenes. Quizás sí, de su sensación agobiante, pero de nuevo recupero a Ahmed para este argumento. Ser feminista no es necesariamente adoptar una serie de normas de conducta, es hacernos preguntas, tiene que ver con vivir, con notar los muros que circuncriben al pensar a la especulación, con notar que recibimos toda clase de embates, con notar cómo nos dirigen con lecturas sobre nuestras ideas. A la escritura de Daniel y Richard se la ha caracterizado como deseante, pulsional, táctica. Se ha sospechado de su capacidad de hacer teoría, llegando a la conclusión de que en realidad eso no estaba en su programa. Hay una linda réplica sobre esto en Crítica y Política, la conversación que Richard sostiene con Alejandra Castillo y Miguel Valderrama en 2013. A su trabajo lo describe como una intimidad crítica, siguiendo la noción de Mequiabal, y con eso rápidamente logramos situar su gesto que rehuye de lo canónico, pero que recupera una dimensión afectiva. Es posible trazar estos gestos en otros, contemporáneos o no, a Nelly. Pienso en las lecturas con que alguna vez me encontré sobre la formación política que animaba en Argentina a Néstor Perlonger y a otros compañeros en el Frente de Liberación Homosexual. Devenires minoritarios, márgenes, desarreglos teóricos quizás, pero sobre todo la exigencia de uno y de muchos cuerpos que no son aquellos que dan los debates sobre los grandes movimientos de la inscripción en la historia. De este libro, podríamos seguir reflexionando durante días, años tal vez, así que propongo una última entrada o tal vez una inquietud, una duda que me acecha. Cito a Fernanda Carvajal sobre la lectura de la performance de la Biblia que analiza Patricia Marchand. Cito. La figura silenciosa e ineludible de la mujer sexuada en el centro de la escena no solo desidentifica mujer y madre, sino que multiplica los vectores de deseo. Permite pensar que al parecer en esta ocasión Marchand no mira para abajo y que se le escapa que el deseo polimorfo, desidipizado que hace ahí su escena no solo no es heterosexual, sino que podría ser no solo homosexual. Fin de la cita. Tanto reproche, tanta exigencia de reconocimiento, tanta confrontación fálica, tanto reclamo a la figura adolescente de Richard y sus lecturas sobre el arte, sobre la transición, sobre la crítica, a veces me suena a una demanda de amor. Y bueno, ya he confesado que me interesa la cita amorosa y la cita feminista. Después de esta reflexión de Fernanda Carvajal y la lectura edipizada que se le escaparía Marchand, más pienso, más quisiera pensar que no son esto solo debates y combates por el discurso dominante de las artes visuales, la historia o nuestro pasado reciente, sino que también algo de nuestras obsesivas maneras de relacionarnos al conocimiento y también al amor, no toleraron que nuestra Madonna se mezclara entre madre teórica e incasexualizada. Quizás amerita dar una vuelta hacia las figuras del objeto que Nelly leyó en la madre del EP y con esto, nuevamente, a deconstruir el género privilegiado del pensar androcéntrico. Ahí sí termina. Gracias. Gracias, Karen. Hermoso texto. De verdad es bonito como las entradas y la mirada que tiene sobre esta reescritura. Ahora seguimos la presentación con Rodrigo Zúñiga, que es escritor, filósofo, poeta y académico del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Chile. Forma parte de los claustros del Doctorado en Filosofía, Convención en Estética y también de nuestro Magíster en Artes Visuales en la Universidad de Chile. Ha publicado numerosos ensayos y artículos sobre filosofía, fotografía, música, artes visuales y estética tanto en Chile como en el extranjero. Ha sido becario y profesor residente de postdoctoral en Université Paris 8 de Vincent, Saint-Denis y profesor visitante de la Universidad de Caldas en Colombia. Algunos de sus últimos libros son La extensión fotográfica, ensayos sobre el triunfo de lo fotográfico, restos de paisaje, escritos sobre arte, El rock en los desiertos, Diez viñetas para Franz Zappa, Ultrapeau, Au-delà de la dermatologie fotográfica y Mazinger y otros. También es muy bonito. Es como una cosa de amorosa, una cita amorosa esta parece. Que Rodrigo, que es parte histórico de nuestro claustro de Magíster, esté presentando este libro. Así que te doy el paso, Rodrigo. Muchas gracias, Nuri. Muchas gracias, Nelly. Les hago una pequeña interrupción. Disculpen, es que tengo que compartir el video de nuevo. Espéreme dos segundos antes de que Rodrigo hable. Bueno, aprovecho un poco para decir, mientras estamos aquí, que igual a nosotros nos parecía interesante poder publicar a Nelly, a quien me une una larga y gran amistad, pero publicarla en este contexto de un Magíster de Artes Visuales de la Universidad de Chile. Si mal no recuerdo, es primera vez que se la publica en la Universidad de Chile. Entonces, de verdad, nos parece muy clave que este libro, que es como una relectura, retomando todo lo que se ha escrito sobre la escena avanzada, se produzca en este espacio universitario. Yo creo que, por eso para nosotros es muy importante, porque creo que es una publicación clave para que las nuevas generaciones entiendan un periodo fundamental de la historia del arte contemporáneo chileño. Ahora sí, ya estamos ok. Para que vuelva, Rodrigo. ¿Se escuchó? Yo creo que se quedó pegado, Rodrigo. Ah, ya. Bueno, son los gasjes del Zoom Live. Ahora sí. Sí, ahora sí. Y ahora sí. Bueno, quiero agradecer, primero que nada, la presentación tan linda y amorosa, precisamente, de Nuri, y la invitación que me honra de Nelly, a compartir con Karen y con Andrea, bueno, con Diego y con todo el equipo. Les quiero comentar, a propósito, que yo hice una cápsula precisamente previendo problemas que iba a tener yo, porque mi conexión es muy, muy mala. Entonces, yo no podría estar mucho rato hablando y mostrándome. Y entonces, para evitar todos esos problemas, y otros más que pudieran sumarse, no sé si Diego, ¿quién va a compartir pantalla? Sí, ya, yo voy a desaparecer un segundo, ahí está mi presentación. O sea, vas a aparecer y desaparecer, y se trampa. Claro, exactamente. Voy a parar el video, ¿ya? De manera que puedas compartir pantalla. O sea, que puedas hacer... Ya. Voy a empezar. Este texto de presentación que voy a leer se llama Una especie de torbellino. Reescrituras y Contraescrituras de la Escena Avanzada de Nelly Richard. Dice así. En enero de este año, después de la presentación de mi libro Mazinger y otros poemas en la Fundación Neruda, se me acercó una mujer joven de unos 25 años para preguntarme si yo había leído a Nelly Richard. Al notar mi cara de sorpresa, insistió. Es por lo que usted habló sobre el tiempo y las fechas. En efecto, en varios momentos de aquella presentación, que Nelly comprenderá por qué menciono ahora, yo había porfiado, a propósito de mi poemario y de lo que ahí se trata, que nada pertenece nunca a una sola época, que mi infancia en 1981 o mi adolescencia en 1988 seguían naciendo en 2009 y 2017 y en la insurrección popular de 2019, pues cada suceso memorable, en su vertiginosa consistencia y en sus metamorfosis, arrastra consigo partículas o bloques de otras épocas, anteriores y futuras también. Sí, era verdad. ¿No sonaba eso a algo que diría Nelly Richard? Que aquella joven hubiese conectado mis observaciones, más bien personales, con el nombre de Nelly Richard, me hizo pensar en lo sucesivo, para refrendarlo después en el libro Reescrituras y Contraescrituras de la Escena de Avanzada, que hoy tenemos el gusto de presentar, que en el trabajo de Nelly, en la recepción y en el largo porvenir del clásico Márgenes e Instituciones, por lo pronto, hay una refinada conciencia de los sedimentos temporales. Y no solo una conciencia, también una práctica e incluso un imperativo. Fue eso lo que mi joven auditora observó y lo que a mí me abrió las puertas de este nuevo libro de Nelly, meses después. Reescrituras y Contraescrituras pone en marcha una especie de descentramiento o desarreglo de los tiempos. Reescribir, reeleer, volver sobre márgenes e instituciones en 2020, significa repasar los debates de 1985 o 2004, o los recelos y los deslumbramientos de los años 90, edad de oro de la transición, o sea, de la dictadura imperfecta en el decir de Armando Uribe, como asimismo comprender el éxodo de su autora hacia la crítica cultural y la teoría feminista, que, por cierto, ya se advertía ahí, en esa publicación de 1985. Reescribir, subrayando lo reeleído. De eso trata el ejercicio de esta publicación. Nelly vuelve a poner el pulso, vuelve a modular la voz. Una encendida gramofonía recorre este libro, para responder a las contraescrituras adversarias que proponen otras revisiones de la escena de avanzada. Hay, en fin, la necesidad de producir nuevas complicidades, por ejemplo, en el fino diálogo con Diego Parra, en la última sección del libro. Todo ello, en este poner la voz, en este multiplicar las voces, en esta toma de palabra, hay algo casi físico, algo que vibra y libera sus estelas sobre las páginas de esta recopilación. Me trae ese sentido de la temporalidad, esa amplia atención a las sedimentaciones temporales. En este libro, me atrevo a insinuar, hay fugas y loops, acoples de distintas épocas. No sería ocioso pensar en reescrituras y contraescrituras como un montaje sonoro. Es un dispositivo poblado de ecos, de dobleces y retoques, de bucles narrativos. Quizá esta sea otra manera de comprender el neovanguardismo de la avanzada, que en sus minutos fueron pocos, como gusta recordar Nelly, o Val Baguiló, releído por Diego Barra, por ejemplo, quienes pusieron de relieve. Ahora bien, existe, como es lógico, un marco para esa reescritura. Existe un marco para esa nueva atención a las contraescrituras, a sus adversarios teóricos, permanentes o circunstanciales, cuya valía la autora es la primera en corresponder, la sociología de la cultura, en los años 80, por ejemplo, a veces Cruñoli o Galende o Willy Tayer, la historiografía del arte, etc. Ese marco previo en el que se sitúa la publicación del libro concierne a, abro comillas, la excepcionalidad de lo acontecido en Chile en 2019, revelación, crisis y abismo de incertidumbre, cierro comillas. A propósito de esto, en un pasaje de gran lucidez, señala la autora en la presentación, que esta excepcionalidad, cito, nos interpeló a todos con el suficiente vigor como para repensar la oportunidad, validez y pertenencia de cada proyecto desde la íntima convicción de que ya nada seguirá igual o que aquello que perdure cambiará inevitablemente de lugar y posición. Octubre, octubre 2019, ha sido el mes más tempestuoso de todos, si le llamamos tempestad, para seguir con la alegoría benjaminiana, a la condición de ser empujado irresistiblemente hacia un futuro incierto, justo cuando se intentaba mirar atrás, reconfigurando los retos del pasado desde un presente estallado en mil pedazos. Fin de la cita, eso está en las páginas 10 y 11 de la presentación. El más tempestuoso, el más intempestivo, el más desajustado. La convulsión política y autobiográfica de octubre de 2019 provoca, como marco, la colisión de muchos marcos, el vértigo temporal de regresos y permanencias, de anticipaciones y precipitaciones, una especie de torbellino que no podemos confundir con el puro caos. Los sucesos ocurridos en Chile arrastraron energías hacia el pasado y hacia el futuro, reescribiéndolo y reenmarcándolo todo. En cualquier jornada, entre octubre y noviembre de 2019, se alzaban, como remesidas de un largo sueño, las potencias de 1970, de 1972 o 1986, del proceso prelicitario del 88, de los ajustes y componentes del crucial año 1989 y a su vez algo diferente, radicalmente inédito, emergía. Reescrituras y Contrascrituras de la escena avanzada describe igualmente una intensa curva temporal. Esa curva está anunciada en los prefijos del título, en los re y en los contra. La voz principal de Nelly y el trabajo editorial de Diego fondean sobre ella. Reescrituras y Contrascrituras entrevera contextos, conceptos, modas discursivas que tuvieron su momento, discusiones, alegatos, entonaciones. Es una cámara de ecos, de palabras vivas y a veces llamiantes, de palabras algo gastadas también, por supuesto. Este libro es un friso de épocas que se reavivan, que vuelven a entrar en escena, a ponerse en acto, que regresan en estado de agitación, que lanzan sus estoques nuevamente para seguir pensando el presente. La escena avanzada, insinúa Nelly a la escucha de las épicas de este último año 2019-2020, no fue solo un suceso artístico surgido en plena dictadura. No solo fue, es todavía releída hoy y para impactar sobre este hoy un crisol relampagueante, una formación crítico-estética, como dice ella, heterogénea. Es ese su signo, aún. Nelly Richard insistirá, un poco forzada, por las evidencias, por la acumulación de discusiones y disputas, en que la escena de avanzada no se definió tan solo por algunas ideas matrices sobre arte y política que se pueden rastrear en márgenes e instituciones, sino que ella misma fue, es, la cito nuevamente, régimen de intensidad que debe medirse y valorarse por el horizonte que abre para seguir pensando el presente. Yo creo que cesa si la hay la tesis principal de este libro, o al menos su idea prevalente. ¿Sería esa la excepcionalidad de la escena de avanzada? ¿Acaso su estela alcanzaría las disputas del Chile actual? ¿Sería por ello que resistencias más o menos su vigencia no cesa de plantearse entre las generaciones del arte local reciente, como también entre los feminismos, entre las teorías críticas, entre quienes luchan por identidades no normativas, etcétera? ¿No hay algo de la avanzada en estas otras pugnas también? ¿Hasta dónde alcanza entonces su influencia, su permanencia, su sobrevida? Esta es otra señal mayor que el libro declara. Torbellino de tiempos y régimen de intensidad, dije recién. Sumemos también sus líneas de fuga, su voluntad de éxodo. En varios pasajes de estas conversaciones, Nelly mantiene todavía su preferencia por, cito, las estéticas más descentradas de aquellos años, lepe el tít, fin de la cita. Yo diría que la performance reflexiva de Nelly se nos aparece todo el tiempo en este libro como una energética, como un catalizador. Nelly es una estratega del pensamiento. Pone muchas cosas en movimiento, en refriera. Nelly, o la escena de avanzada, son cosas distintas pero a veces imposibles de separar. La obra de Nelly lee esas obras cercanas de aquellos años, las de Lepe, Altamirano, José Lodías, Lottie Rosenfeld, Eugenio Dibborn, El Cava, etcétera, y a partir de esa simbiosis su propia obra va tomando forma, haciéndose capaz de condensar y de encarnar señales anómalas de la cultura y de procesarlas para una crítica del presente. En ese movimiento, en esa inquietud sin pausas, su reflexión provoca torsiones. La escritura de Nelly se inclina por los quiebres, por los cambios de eje, por aquello que Dolores llamaba líneas de ruptura. De mi acento, mi tercer acento, digamos, primero torpellino de tiempos, luego el régimen de intensidad y ahora esto de la línea de ruptura de Leuciana. En sus diálogos con Diego Parra y con Alejandra Castillo y Miguel Valderrama, en la conversación de hace unos años con Federico Galente para el proyecto Filtraciones, recogida acá también, en su misma conferencia magistral en el Museo Reina Sofía, se aprecia que Nelly insiste sobre lo transfuga y los éxodos sobre los flujos todavía más que antes y eso es porque en su palabra se concentran, en la palabra de Nelly digo, energías huérfanas, dislocadoras que agrietan todo el tiempo, que no saben ni anhela más que agrietar y horadar los circuitos cerrados que otros buscan mantener ensombrecidos a como dé lugar. Nelly parece más proclive ahora a acentuar la, son palabras de Nelly, la pulsión deseante de la avanzada, reescribiéndola o reentonándola en esa su intensidad vibrante. Cada nombre, cada firma, Lepel, cada Altamirano, etcétera, daría pulso a un enjambre de deseos nómadas en la plástica. Parecería que prefiere eso, resaltar, digamos, la pulsión deseante de la escena avanzada, antes que alinearse con lecturas informalistas o conceptualistas o con cualquier otro ítem en los debates de la historiografía o de la teoría del arte. Pienso que es importante prestar atención a este anhelo. No significa que lo comparta así en plenitud, ¿verdad? Significa, en cierto modo, que la escena de avanzada, al menos para Nelly Richard, se vuelve un modelo paraartístico, un modelo umbral, que pervive dentro y fuera del arte, un modelo del deseo, un modelo de cortes y rupturas. Parafraseando a Eugenio Dittmore, citado en el libro, se tiene la sensación de que algo del frentismo de la avanzada, es un término de Eugenio Dittmore, había que dejar de lado para liberar ahora la fuerza de sus torsiones, pues son esas torsiones las que nos alcanzan como de regreso a un futuro post-dictatorial, donde por vez primera oímos las claras alegrías de una potencia constituyente. ¿Sería este un cambio de señal en la comprensión de la escena de avanzada como si internamente se metamorfoseara, rompiera sus líneas? De ser así, el gesto de Nelly Richard consistiría ahora en mostrarnos que la escena de avanzada fue siempre un campo energético. Una zona de fluctuaciones poéticas y estéticas. Pero retengamos el hecho que Nelly no rehuyó el gesto fundacional. En márgenes e instituciones nos ha legado un diagrama, un mapa de esos flujos tránsfugas. O sea, hay flujos, digamos, pero hay un diagrama también. Tuvo que proponer una estructura de esos flujos, por así entenderlo, por lo que pudo parecer a algunos que el deseo era contenido, paradójicamente, por una palabra magisterial. Yo celebro, en cambio, la amplitud de este diagrama. Márgenes e instituciones sigue pareciéndome un libro que no cesa de retornar. Ahora mismo, en estas reescrituras y contrascrituras de la escena de avanzada, lo habrá hecho, como he insistido, para poner por delante sus formas deseantes antes que sus diagramas epocales. Voy terminando con esto. Son tantas las preguntas que, cuando cerramos el libro, siguen palpitando que solo me atrevería a plantear algunas. No había quizá en la avanzada una relación con el presente, con ese desolador presente de las primeras fases de la dictadura, con claros signos postraumáticos, como cuando se habla de un discurso postraumático. No fue esto la que la llevó a rehuir el pasado, por ejemplo, el legado de la UP. No fue esa misma fijación con el presente la que determinó tantas pugnas de fuerza con la izquierda militante en un periodo en que sin duda convenía ante todo unir voluntades. Algo de eso se lee en esta recopilación en la valoración. Yo entiendo que es una valoración que siempre ha existido, pero creo que retrospectivamente es una valoración más marcada que hace Nelly de los esfuerzos de Brugnoli y Pequine Rassuris en el TAF. No es por paradójico que suene esa misma fijación con el presente, con su presente, la que le otorga a la escena de avanzada una inesperada lozanía que regresa e impacta sobre nuestro presente. ¿Cómo enlazar esa pulsión deseante de la avanzada que no podía más que provenir de subjetividades carenciadas, una frase de Nelly en el libro, con los deseos tránsfugas de hoy, momento neoliberal desplegado pero súbitamente suspendido por los acontecimientos de octubre de 2019 y 2020? ¿No debiésemos insistir en pensar esa relación entre dos tipos de deseos digamos aquello que puede emparentar el deseo de la época de la escena de avanzada con nuestros deseos actuales? ¿No es por eso sobre todo que la escena de avanzada está junto a nosotros todavía volviendo, reescribiéndose? ¿No es por eso que nos reflejamos en ella o que nos sentimos interpelados por ella? Sé que son tantas más las interrogantes que podrían sumarse. Yo solo quiero agradecer a Nelly en la presentación de su último libro que nos haya enseñado que la herencia tiene vida propia también que no es solo un rito fúnebre o una obligación simbólica que la suya no es una datación vacía sino que es capaz de desatar en nuestras vidas actuales nuevas potencias y zonas quebradizas nuevas torsiones para seguir para regresar sobre el presente. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Rodrigo, de dos tiempos. Ah, sí, dos tiempos. Hasta con la misma bolera. Sí, no, pero súper producido. Gracias por una presentación también cargada como de afecto. Me parece interesante eso, como la escritura de la Nelly más allá que puedan haber voces críticas recogen como una mirada histórica muy potente. Y ahora me toca presentar a mi querida Andrea Junta también que la conozco hace tantos años y a quien agradecemos muy profundamente que haya aceptado estar hoy día presentando el libro de la Nelly. Andrea está desde Buenos Aires y con una agenda apretadísima pudo hacerse un espacio. Andrea es escritora, curadora y profesora de la Universidad de Buenos Aires en la cual obtuvo su doctorado. Es investigadora principal del CONICIP Argentina y investigadora visitante de la Universidad de Texas Austin en Estados Unidos. Entre los premios con los que fue galardonada se destacan las becas Guggenheim, Rockefeller, Getty, Harrington y Tinker. Y entre las oportunidades recibió el premio Conex. Es autora de varios libros sobre arte latinoamericano entre ellos Vanguardia, Internacionalismo y Política, Arte Argentino en los años 70 en post crisis, Arte Argentino después de 2001 escrito en 2009, El Guernica de Picasso El poder de la representación Europa, Estados Unidos y América Latina en el 2009, Objetos Mutantes sobre arte contemporáneo del 2010, Escribir las imágenes, Ensayos sobre arte argentino y latinoamericano del 2011, Cuando empieza el arte contemporáneo del 2014, Feminismo y arte latinoamericano, Historia de artistas que emanciparon el cuerpo en el 2018, Contra el canon, el arte contemporáneo en un mundo sin centro en el 2020, Fue curadora de la retrospectiva de León Ferrari en el 2004, co-curadora de extranjerías en Monmoac en el 2012, Verbo América en el Malvo en el 2016, Radical Woman, Latin American Art del 60 al 85 en el Hammer Museum de Los Ángeles, Brooklyn Museum, Nueva York, Pinacoteca de Sao Pablo y curadora y curadora de la Bienal del 12ª Bienal del Mercosur Porto Alegre 2020, una Bienal que fue como reconvertida en línea, así que... Y nada, también un honor que la Andrea esté aquí hoy día presentando este libro de Nelly. Así que, gracias Andrea. Muchísimas gracias, Nuri. Muchísimas gracias a todos los que están aquí y hemos trabajado en los proyectos o nos hemos leído. Somos interlocutores Transcord y General desde hace muchísimos años. Tenemos amistades, afectos y respetos. Así que, para mí, es un gran honor y siempre es un desafío escribir algo sobre una persona producción crítica sobre la que ya tracé en otros textos mi propia relación afectiva, intelectual y de atentación hacia el pensamiento crítico de Nelly, ¿no? Que, bueno, tuve la fortuna de leer casi inmediatamente después de que salió Márgenes e Instituciones. Voy a leer un texto y voy a poner algunas imágenes para que no tengan ahí mi cara delante todo el tiempo. A ver, creo que dice que no estoy habilitada, ahora sí. Ahora sí. Ahí está. pocas veces un libro logró sostenerse en el tiempo a través de debates como el que provocó el que Nelly Richard publicó en Melbourne, Australia, reflexionando insistidamente con su escritura afilada y barroca sobre una escena que en ese momento cerraba un capítulo y en la que había estado intensamente inmersa en los años precedentes. Nelly era parte de la misma. Márgenes y el Instituto en 1983 pero ya habían circulado impresos pero ya habían circulado impresos preliminares que recurrían a la precariedad editorial para lograr una elocuente puesta en escena de la urgencia de la escritura y el pensamiento en un momento en que las posiciones de posibilidad de la reflexión crítica eran presentes cuando no letales. Márgenes e instituciones fue leído en América Latina como la inauguración de una nueva forma de pensar y escribir sobre arte alejada de las demandas del mercado de la literalidad de la política de la complacencia de los textos laudatorios. Lo leímos en fotocopias en círculos intelectuales en los que admiramos su poder de establecer una forma nueva de aproximarse al arte de la región. Fue entre fines de los ochentas y comienzos de los noventas cuando los textos sobre arte comenzaron a abandonar el camino de la crónica anecdótica adjetivada de aparato crítico e histórico en función del ensayo histórico crítico. Paralelamente se formaba la arquitectura de los estudios académicos en la institucionalidad que se gestaba en los tiempos de las postes y laduras que derivó en el trabajo de constitución de archivos cuyos efectos no siempre fueron en el sentido deseado. Por un lado la copia del documento enmarcada y expuesta inauguró un capítulo especial del Museo Colonial por otro la búsqueda del documento y del archivo generó una separación artificial entre las obras y los críticos que sobre todo en el caso chileno fueron parte de las mismas especialmente en el caso de la escritura de Richard en relación con la escena de avanzada de la que resulta inescindible. Se trató de una escena artística en la que la escritura tuvo rasgos visuales y la visualidad estalló en la que es llamativo que un libro haya logrado sostenerse durante décadas vivo la edición de registro editado por Diego Parra lo demuestra márgenes e instituciones y la escena de avanzada se funden como parte de un momento del arte chileno que no ha logrado ser clasificado conservado y administrado desde un archivo que detenga su poder el documento no ha podido con el argumento la búsqueda de interpretaciones correctas una forma de detener el sentido no ha logrado paralizar su productividad esto se debe a un concepto de escritura ajeno a la idea de ilustración o explicación de una forma visual que se inscribe como una existencia paralela que precisa a su vez ser interpretada el texto está vivo cuando necesitamos volver al mismo resulta notable y quiero destacar lo que no se haya subrayado y dicho con contundencia hasta que punto en el Richard gestó conceptos singulares productivos que han sido citados y repetidos sin concederle pese a todo el reconocimiento de la originalidad inaugural que poseen escena de avanzada es un concepto que reúne reflexión crítica y acciones colectivas que vincularon literatura artes visuales y sociología durante los años de la dictadura su estructura crítica demostró ser fértil en su irradiación latinoamericana en su irradiación internacional y en su irradiación en Chile la escritura que provocó la escritura de Richard sigue siendo para mí un hecho en sí mismo sorprendente visto desde el otro extremo del continente no hace más que confirmar el impacto que sus intervenciones tuvieron desde comienzos de los años 80 en sucesivas generaciones de intelectuales críticos en Chile por todo ello quiero celebrar hoy la publicación de este libro un libro que vuelve sobre la escena avanzada y sobre márgenes e instituciones sobre un concepto y sobre un libro que generaron un archivo intenso aun cuando fuese cuando fue este tan solo un capítulo de los intereses críticos que marcaron el rumbo de la agenda intelectual de Emily Richard ella escribió sobre arte sobre literatura sobre museografías sobre políticas culturales y políticas de la memoria sobre archivos sobre la cultura durante la dictadura durante la post dictadura durante la transición sobre feminismo así como sobre el escenario urgente que desde el 18 de octubre de 2019 sacude a Chile señalo esto para romper con la idea de un pensamiento que se articuló en torno a un único problema en un texto anterior señalé también que aunque central escena de avanzada es tan solo uno de los conceptos que Emily Richard propuso precisamos un glosario Richard que active la ley de nociones palabras y lugares productivos del pensamiento crítico que generó el archivo que reúne este libro sigue una estructura caleidoscópica y periscópica a la vez varias voces explican en el tiempo las formas de aproximarse y de entender el momento fundador y crítico de la escena de avanzada pero a la vez existe una mirada atenta que aborda ese devenir desde la interrogación desde la pregunta constante acerca de sus articulaciones sus contradicciones sus razones la historia de tal momento fundador no se narra se ausculta perdón que tengo que buscar el cargador me acaba de dar este señal que que Andrea también falle yo creo que los alivia todo es humano todo bien decía que la historia de tal momento fundador no se narra se ausculta dos hechos quizás permiten comprender algunas de las razones de lo polémico que fue y sigue siendo márgenes instituciones primero que aún cuando márgenes instituciones incorpora las palabras etcétera y otros el efecto de nombrar sobre todo de nombrar artistas generó un sentido de exclusión aunque Richard explicó numerosas veces que el pensamiento crítico recorta y selecciona no hace listas este es un punto sobre el que se han articulado muchas de las revisiones de su texto en segundo lugar aunque Nelly Richard no dice en ninguna parte que no hubo escenas o estrategias experimentales en el arte antes de esta escena así se ha interpretado su texto el asunto que recorre las entrevistas y textos que se reúnen en este libro cuestiona en forma recurrente distintas demandas por un lado las metropolitanas las intervenciones de la avanzada que Nelly analiza desde un concepto productivo de periferia se inscriben como disidencia respecto de las demandas de la literalidad del centro Nelly escribió en muchas oportunidades acerca de su malestar respecto del pensamiento metropolitano que da por hecho que las periferias proveen materia prima experiencia relatos literalidad temas en tanto el centro tiene a su cargo la administración del sentido desde los conceptos las estructuras analíticas y el poder del nominalismo ella expresa su desacuerdo con el reparto internacional de la producción simbólica un asunto que ya está claramente expuesto en márgenes e instituciones también difiere en forma consistente de la demanda de comunicabilidad lineal de la estética política partidaria al contenidismo ella opone el paréntesis experimental y minoritario de la avanzada la opacidad del significado la resistencia de las formas el tercer aspecto que a mi juicio permite entender la productividad de este libro radica en la dificultad del encuentro que se produjo entre quienes resistieron en el exilio y quienes resistieron desde el insilio esta fue una herida que cruzó todas las escenas de las post dictaduras latinoamericanas márgenes e instituciones introducían una forma de pensar el arte y de escribir sobre el mismo que activó estas zonas de sensibilidades es desde la condición volcánica del libro márgenes e instituciones y del concepto escena de avanzada que puede entenderse que casi 20 años más tarde fuese posible un texto encendido como el de Willy Tyer que incluyó una polémica asociación entre el golpe de la dictadura y el golpe de la vanguardia o el golpe como consumación de la vanguardia es difícil concebir tal intervención sin un contexto herido pienso que la complejidad del texto tanto como su polémica intervención sobre la relación entre el arte y la política me refiero al texto de Nelly mantuvo lo mantuvo activo y provocó una respuesta diferida aunque fundado en una aproximación extraña y en un sentido limitada del concepto de vanguardia el texto de Tyer permitió abordar una polémica postergada y latente Nelly señala que en esos años los filósofos no la consideraban interlocutora la virulencia del texto quizás se entienda desde el contexto de un narcisismo masculino generacional sensible en todo caso la polémica vuelve significativo otro aspecto en tanto Tyer escribe desde una melancolía escéptica y desmovilizadora Richard responde reponiendo el deseo frenético que animaba la multiplicación de focos guerrilleros de la cultura tal como la pensaba la avanzada ella inscribe la crítica en un lugar que los filósofos borraron en la página 90 de este libro afirma no consigo que se pueda hacer un entre comillas intelectual de izquierda sin tener un compromiso teórico y social con la crítica feminista que es un instrumento poderoso de reformulación de la subjetividad desde la subversión de los trazados de represión y exclusión construidos en torno a la diferencia de género fin de la cita volví varias veces sobre estas palabras porque en ellas se anudan dos líneas que tuvieron continuidad en el pensamiento crítico de Nelly la confianza en el poder del arte y la radicalidad política y filosófica que involucra el feminismo Nelly señala en varias oportunidades que la avanzada no era homogénea en su constitución contenía distintas voces y agrego también la de Nelly analizar la avanzada como un conjunto de acciones de arte por un lado y una voz crítica por el otro conduce en un sentido a una mutilación del archivo la escritura de Nelly es parte constitutiva de la avanzada no una explicación fría y externa de los hechos texto y obra se tramaron desde una relación interna e intensa el libro que hoy se presenta se encarga de escenificar un nuevo archivo desde las citas que lo recorren en su margen en esta visualidad se señala que estos discursos los que están en el margen son también parte del archivo por ello es fundamental desde un comienzo la palabra escena un término psicoanalítico de función estructurante y son parte de este archivo también las entrevistas que hacen a Nelly Richard Federico Galén de Alejandra Castillo Miguel Valderrama y Diego Parra que además de permitir la reconstrucción de una biografía intelectual datan y ubican intervenciones textos y lecturas textura afectos Nelly observa que en el paisaje actual de la escritura sobre arte la profesionalización paraliza lo crítico experimental percibe aquí el impacto de los cánones internacionales y estos cánones también se articulan desde el coleccionismo institucional internacional que interviene generando nuevas clasificaciones y jerarquías un texto importante en este libro es la publicación de la ponencia que Nelly leyó en el año 2017 en Reina Sofía se centra en ese texto en el furor de archivo que marcó un giro museográfico en los últimos 20 años y se centra en las distorsiones interpretativas que generan las exposiciones metropolitanas tanto la que hizo Art Press sobre el emir chileno que ella curó para la Bienal de París en 1982 como la exposición Chile vive en 1987 su literalidad la de esta última exposición ayudaba a apreciar lo que buscaban desde el centro en la periferia buscaban un discurso aplanado legible que borrara la especificidad transdisciplinaria de la avanzada ha sido intensamente comentado el análisis crítico del borramiento de la distinción entre documentos y obras en la exposición para dar la forma humana eliminar el quiebre del cuerpo en la foto de Lepe en la percha para desplegar la copia digital no solo exponía una totalidad triunfante sino que también encendía formas de identificación y deseo masculino que el pliegue interceptaba Nelly agrega su análisis la exposición Poner el cuerpo realizada en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende en el 2016 en la que se expande el archivo además de la desconfianza que la manipulación y el deseo de archivo provocan borrar la distinción entre obra y archivo ha permitido políticas de adquisición de bajo presupuesto de archivos que se exhiben en muchos casos enmarcados tal intervención ha tenido como consecuencia no deseada provocar un coleccionismo privado que ha dividido los archivos sería importante que un museo que se autorrepresenta como decolonial someta a crítica hasta que punto sus políticas de exhibición y adquisición han contribuido a la salida de importantes fondos documentales de América Latina conocemos las formas de acopio instrumentadas por las fundaciones y bibliotecas norteamericanas pero estas instituciones nunca se autorrepresentaron como decoloniales este libro y termino con esta imagen que es como un homenaje y un recuerdo también a Lotti este libro reúne intervenciones complejas que deben realizarse con detenimiento como la relación entre arte política utopía vanguardia y neovanguardia o la transversalidad de las micropolíticas posición en la que Richard dialoga con los conceptos de su elirón en sus argumentos se pone a prueba también de distintas maneras el concepto de resistencia sobre el cual existe un largo debate en tanto para algunos autores debería poder probarse dicha condición la de resistencia y la forma contundente de probar la resistencia de una obra conduciría a la prisión la tortura o la muerte yo me encuentro más cerca de conceptualizaciones en torno a la resistencia que consideran distintas formas de reconocimiento y de articulación línea en la que se ubica también Nelly en este sentido la sigo cuando señala por ejemplo hasta qué punto la avanzada tuvo que lidiar con un presente adverso violento volviendo sus intervenciones artísticamente posibles cuando la dictadura militar del periodo quería declarar imposible la existencia misma de cualquier contenido de oposición política esa es una frase que cito de la página 107 en su análisis del poder de intervención del arte experimental Nelly se detiene cuando éste aspira a disolverse en la vida existe una certeza consecuente en el poder del arte cuando es arte cuando es obra no como fetiche del mercado no como objeto en las paredes del museo sino como fisura estético crítica que penetra los pliegues conformistas del consenso y cito a Nelly en la página 237 para mí lo crítico político del arte se juega en cualquier obra aún confío en la especificidad del régimen estético algo que tiende a desconsiderar el activismo político y cultural del arte como algo ligado ese régimen estético ligado a un trabajo simbólico y conceptual que se compromete con las vacilaciones de la forma y el sentido unas vacilaciones expresivas que precisamente frustran la demanda de practicidad y efectividad entiendo este libro como una caja infinita de herramientas para abordar problemas teóricos e históricos un libro que requerirá muchas lecturas lo que en su conjunto este libro demuestra es que la escena de avanzada tuvo soportes visuales performáticos y textuales no pueden seccionarse para indagar la verdad en uno y el error en el otro una historia del arte crítico no es una suma de fechas imágenes catálogos la heterogeneidad y coexistencia es parte del objeto mismo como investigadora de las escenas del arte latinoamericano siempre observé la escena de arte chileno bueno como un caso específico original atípico que despierta siempre despertó mi admiración su excepcionalidad radica a mi entender en esa interacción inseparable entre acciones imágenes y textos la escritura de Neil Richard tuvo un rol protagónico y central en el establecimiento de la singular inscripción de una escena artística que fue vanguardia fue no vanguardia y fue resistencia a la dictadura para abordarlo este libro resulta imprescindible interrogaremos sus distintas secciones tanto como sus márgenes para expandir las claves interpretativas de una escena artística que inscripta en términos históricos no deja de actuar en el presente al desplegar en distintas discursividades el devenir de una intervención crítica este libro contribuye más que atrasar una historia a mantener la necesidad de un pensamiento crítico capaz de resistir las fuerzas desmovilizadoras el pensamiento radical demanda una escritura insubordinada como la que Milly Richard propuso para pensar el arte de Chile y de América Latina gracias wow gracias Andrea por tu lectura de esta lectura de verdad muy potente el texto y la mirada y ahora dejamos a Nelly que va a decir unas breves palabras perdón así sí ya dejé de compartir bueno primero buenas noches efectivamente voy a ser relativamente breve primero obviamente quiero agradecer a quienes hicieron posible la publicación de este libro Pancho Sanfuente Arturo Cariceo quien fue quien me cursó la primera invitación institucional de parte de la Facultad de Arte y por supuesto a Nury González estuve siempre muy segura de que la Facultad de Arte de la Universidad de Chile era el lugar adecuado para este libro desde ya el libro cuenta con dos dedicatorias la primera dice a Gonzalo Díaz y Nury González por nuestra amistad y sus regalos extrañables fin de cita y bueno a propósito de regalos quiero agradecerle a Gonzalo Díaz un maestro del pensamiento visual su precisa y preciosa portada que compartió Andrea en la pantalla y quiero agregar que para mí Gonzalo Díaz y Nury González encarnan un compromiso profundo dedicado con lo público de la Universidad de Chile y su facultad la escuelita de Macul como le he escuchado decir más de una vez a Gonzalo la segunda dedicatoria al libro dice a la memoria de Guillermo Machuca gracias a sus infaltables diapositivas y relatos novelados distintas generaciones de estudiantes universitarios entraron por primera vez en contacto con los materiales de la avanzada bueno y esta es una de las razones por las cuales corresponde mi parecer que este libro se publique en la facultad de arte de la Universidad de Chile y me parece que a diferencia de otras universidades en la facultad de arte de la Universidad de Chile la narración de la avanzada pasó por relevo y conferencias académicas que prefirieron abrir la curiosidad en torno a sus materiales que serle declaradamente hostil quiero por supuesto agradecer a Diego Parra que es editor del libro pero que ha sido un interlocutor muy sagaz a la hora de revisitar en la conversación final distintas articulaciones del pasado presente de la avanzada bueno y como no como no quiero agradecer a quienes le dedicaron un tiempo de atención y de lectura a este libro bueno como todos sabemos que hemos pasado infinitas veces por estos rituales diseñar una mesa de presentación de un libro bueno hay que echar a correr la imaginación ¿no es cierto? y bueno supone barajar nombres alternar ¿no es cierto? habilidades pertinencia cercanía pero también distancia afectos motivaciones etcétera bueno y quiero decir que me parece que lo que acabo de acontecer en la pantalla significa para mí una combinación muy lograda certera inteligente y también muy feliz así que le agradezco muchísimo a Karen Andrea y a Rodrigo sus intervenciones generosas y bueno yo no quisiera de ninguna manera hacer un remate final en términos de razones de argumentos de réplicas vinculadas a los debates en torno a la avanzada me parece no debo ser yo la que tiene la última palabra y en ese sentido me parece muchísimo más interesante que sean precisamente Andrea a Karen y Rodrigo lo que hagan de mediador intérprete digamos entre el libro el interior del libro y sus exteriores ¿no? hechos de otros discursos de otras experiencias y de otros tiempos así que bueno simplemente agradecerles infinitamente a la Facultad de Arte de la Universidad de Chile y a cada una y cada uno de ustedes gracias Nelly gracias por la dedicatoria que me toca en más de 30 años de amistad ahora queríamos un poco ir cerrando y nos parece muy importante que Diego Parra que fue el editor y como dice Nelly yo creo que muy importante como esas dos miradas y esa construcción que hicieron entonces te dejo la palabra Abra Diego bueno quería agradecer primero a los presentadores a Karen Andrea y a Rodrigo porque bueno creo que cada uno supo ver a su manera aquello que probablemente más distingue a la avanzada que tiene que ver con su absoluta actualidad aun cuando es un hecho que ya digamos un momento que pasó supuestamente hace mucho tiempo vemos en ella esa constante apertura temporal que los interpela a ustedes me interpela a mí interpela a otros investigadores interpela también a mucha gente antes y probablemente lo va a seguir haciendo y bueno uno quisiera que este libro también sirva para eso yo creo que tiene mucho sentido que el libro se publique en la universidad en la facultad justamente porque es este el lugar donde como decía en la dedicatoria a Guillermo es aquí donde se despierta la curiosidad de mucha gente no solamente de los investigadores sino que también de los artistas pensando en que el pasado nunca es algo que pasó enteramente sino que puede también convertirse en una caja de herramientas para el presente o incluso para el futuro yo tengo una certeza digamos de que las obras de la avanzada siempre son un reservorio de operaciones de estéticas en fin así que me alegra mucho sus lecturas también porque de hecho los tres coincidieron en este en esta apertura temporal cada uno a su manera obviamente también me hago parte de la dedicatoria a Guillermo ya que bueno como todos saben ha sido una fue una pérdida importante y efectivamente yo como estudiante fue con Guillermo con quien me familiaricé primero con estos estos materiales particularmente con su probablemente su máxima obsesión que era la performance del EP en la Bienal de París yo creo que todos pasamos por ese ese relato les comento también que el libro está disponible para descarga en la página de la Facultad de Artes específicamente en la sección de publicaciones del Departamento de Artes Visuales para mí es muy importante que ese libro esté ahí también así ya que creo que es parte de la vocación pública de la universidad no solamente la digamos dar clases sino que también producir materiales como estos que para mí son materiales de consulta claramente tanto las citas la recolección de citas como los propios textos y la la conversación que claro da estos detalles más quizás menos pensados o más desconocidos por parte de algunas personas creo que es importante que estén ahí disponibles para todos todas y además libre y gratis que es como yo creo que lo que todos tenemos en la mente con respecto a la universidad pública así que muchas gracias de nuevo gracias a todos gracias a Francisco a Nuri también bueno Arturo también por haber salido con esta idea en un principio muchas gracias a todos gracias Diego no sé para cerrar yo quiero agradecer a Pancho Sanfuente que es el director de extensión o de publicación nunca ves el título pero que que continuara con este proyecto que se lograra ser posible en plena pandemia espero que sigamos en esta tenemos un libro de Ticio por ahí pendiente también en este cruce de magíster o sea de posgrado y pregrado y eso yo les agradezco igual complejo las interrupciones pero son parte de como tropezarse en la calle y preciosas las presentaciones todas y muy también contenta de que este libro de la Delia haya salido en la facultad de la Universidad de Chile pública y estatal creo que para allá debemos ir todos así que eso me despido muchas gracias a ustedes muchísimas gracias fue accidentado pero lo logramos fue un placer encontrarlos a todos en este formato les mando un abrazo grande igualmente abrazo igualmente que estén muy bien que estén muy bien chao chao un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.